Tal vez necesitaba I-Fruit para esta batalla. ¡Wolvo de diamante! Técnica de yoga. Tengo que decirlo, no estoy seguro si me gusta este remix del tema. Creo que está ok, o sea, está bien. Pero bueno, la última vez destruimos a unos robots, destruimos a unos bandidos. Y estamos subiendo de nivel constantemente, lo cual es muy bueno. Allá hay una materia hermosa, suculenta y genial, la cual de hecho creo que podemos mover acá y yo ni siquiera lo hice. Muy bien, acerqué, escale, baje, tomar, soltar. Sí, ya tenemos esto. Vamos a ver cómo nos va con esto porque ustedes saben muy bien qué es lo que yo quiero. ¡Es esta parte! Y esto debería ser suficiente para que puedas coger la materia. Claro que sí, tú me conoces videojuego. Materia de aumento. ¡Perfecto! ¡Gracias señorita Aerith! Y una vez más, a hacer este rompecabezas. Ok, entonces, esto debería ser todo para finalmente. ¿Terminar esto que no llevo tanto tiempo? Nos divertimos bastante, pero tenemos lo que necesitamos. La materia y vamos a continuar con la historia. ¡Oh sí! Gracias por el levantamiento. Tengo esa pierna para ti en un momento. Eso no estuvo nada mal, nada mal. Ahora, supongo que ya entonces recorrimos los otros lugares y no estamos dejando nada por aquí. Esto es exactamente donde yo pensaba. Ahí están las cajas y... Ok, creo que eso debería ser todo por ahora. ¡Oh, por Dios! Espera un minuto. ¡Eso estuvo genial! No, eh. Momentos como estos son los que precisamente anteriormente estaba mencionando. De que este tipo de personaje lleva un poquito más en desarrollar. Y pues generalmente me cuesta seguir un poco la corriente. Pero es aquí donde uno ve la paga. ¡Oh, excelente! Eso fue su... Ambos, tanto Aerith como Cloud, me encantaron aquí. ¡Oh, no! Y por un segundo pensé que íbamos a salir, pero no, 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 no. El túnel sigue. ¡Oh! ¡Más listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, ok! Mal idea, tal vez... Tal vez debería cambiar a ti. ¡Ok, ok, ok! ¡Replantear estrategia! ¡No está sirviendo esto! ¡No puedo ayudar aquí! ¿Por qué no puedo...? ¡Mmm! ¡Ahora vez! ¡Así que tal un home run! ¡Bate! ¡Vamos con estilo! ¡Ah! ¡Chao! ¡Hacemos! ¡Oh, sí que eres rápida, Aerith! ¡Pura curiosidad! Aquí tenemos todos ellos ya escaneados, ¿cierto? Creo que sí. Al menos estamos haciendo un buen trabajo en recolectar toda esta información. Y estoy seguro que para algo tendrá que servir. Eso sí lo creo. Y... ¡Oh, por Dios! ¡Es cierto! ¿Olvidé escanear a Root? ¡Oh, no! ¡Se me olvidó escanear a Root! ¡Oh, no! ¿Será que me devuelvo? No, pero es que la última vez que guardé fue hace... ¡Oh, no! ¡Se me olvidó escanear a... ¡Mmm! ¿Cómo es posible que se me haya olvidado escanear a Root? ¡Momento mágico! ¡Sí! Ok, esto es todo excelente. Oye, Aerith. ¿Has jugado eso de... ¡Diga usted! ¡Por favor! Tan, tan, tan. Nombres de... Tan, tan, tan. ¡Animales! Tan, tan, tan. ¿Sí? ¿Has jugado eso? ¿No? No, tal vez. Bueno, podríamos jugar eso la próxima vez. Pero no estoy dudando en si devolverme por escanear a Root y demás. Pero es que ya he avanzado mucho. Y la última vez que grabé fue hace rato. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decisiones, decisiones. Está bien, vale. Tal vez, tal vez no tenga que devolverme, pero... ¿Cómo se me pudo pasar? A ti te recuerdo. No. No. Importante, ¿qué tal si nos descansemos un descanso? ¿Vale? No, no tengo tiempo para... Ahí se ve bien. ¡Vale! ¿Sabes? Hace mucho tiempo, me vendía aquí. ¿Oh, sí? No, 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 no. No, no, nada. Solo que estabas de la misma rank. ¿Eh? ¿Como quién? El primer hombre que me dejé. ¡Oh, Dios mío! Oh, por favor, ¿hicieron eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, es súper importante Hablar de lo que acaba de pasar No, espera, espera, espera Porque entonces el juego acabó de hacer algo súper importante El personaje le dijo la información al otro Pero la audiencia no la escuchó Entonces claramente los labios Es como cuando ve Llega a la tienda de Dante Y le dice Oh, te vas a enfrentar a este nuevo villano ¿Y cómo se llama? Y está a punto de pronunciar el nombre que empieza por B Entonces es similar Porque a mí me gusta ese formato Porque hay dos tipos de formas De contar una historia Una de ellas es que el malo Cuando hay un gran misterio Y nadie lo conoce Entonces como que cualquier cosa puede ser Es como que Oh, ¿sabes quién fue el autor del crimen? La lámpara Sí, salió de ninguna parte Pero entonces hay otro Que es el bueno Que es cuando el público no conoce algo Pero los personajes sí Y por eso es que funciona Porque entonces significa que hay un impacto emocional Claramente quienes ya jugaron el juego Conocen el nombre de ese personaje Y tampoco es como que sea O sea, me gustó la forma tan sutil en que lo hicieron Porque si leen sus labios Eric dijo Zack De nuevo La audiencia no lo escuchó Pero Cloud sí E inmediatamente ¡Bum! Reacción Así que Me gustó la forma en que fue puesto Me gustó muchísimo eso O sea, se... ¡No! ¿Puedo subir acá? O díganme que me puedo... ¡Sí! Yo digo que lo volvamos a hacer No lo sé A mí me gusta como mucho Esa forma de contar una historia Que los personajes lo sepan Pero no la audiencia Y que el giro de eventos No salga de la nada Última vez que esto está divertido Ya hablamos de Crisis Core Ya hablamos de la cara de Gat Y de Genesis Y de por qué no pueden volver a hacer Crisis Core ¡Uh! Por allá, por allá ¿Qué hay? Por allá, ¿qué hay? ¿Te molesta? Sí, sí Reviso por aquí, señorita ¡Ah! ¡Secretos! No lo sé Para mí es muy especial Porque, de nuevo Mi primer Final Fantasy VII Fue Crisis Core ¡Oh! Díganme que... Oh, por favor Díganme que puedo Yo pensé que te ibas a arrastrar Y pasar por debajo Yo habría hecho eso ¡Sí! ¡Columpios! ¡Ay, por favor! Díganme que es posible ¡No! ¿Cómo así? No, videojuego Estoy decepcionado Vamos, estoy decepcionado ¡Ah! ¡Un gato! ¿Puedo subir acá? No ¿Puedo escalar? ¡No! Tampoco Ok, está bien Continuemos Solamente estaba muy contento Aquí ¿Puedo ir a Sector VII ¿Vale? ¡Está bien en style! ¡Esta es la pasaje para ti! ¡Ah! 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 ¿Vas a ser bien en el viaje? ¡Ah! ¡Aaa! Si te dije que no me lo hiciera ¡Ah! No, quédate conmigo, Erith. Te puedo presentar a mis amigos. Uno es un poco grosero, pero se porta muy bien con su hija. Y mi mejor amiga también es grandiosa y bien... ¡Ay, ven con nosotros! Historia principal, la despedida. ¿Qué son esos nombres videojuego? Bueno, te voy a dejar con mi materia. ¿Sabes qué? Choca esos cinco. Por favor, vamos, Clau. Choca esos cinco antes de partir. ¿Qué? Guess this is it, then. Ready? Yeah. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Shh. Exploraré todo después. Pero ahora estoy en camino a ver a Don Corneo. Deberías irme a la Seventh Heaven y reunirme con la banda. Pero... Estaré bien. ¿Tienes visto cuánto aso puedo derrotar? Deberías darle alguna materia, Clau. Al menos, la de resucitación, la de... Shiva, la de Ifrit, algo por si acaso. Oh, no, no. No, 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 no. No, no, no. No vas a ir a la, no. Ella es una gran gargada. No, no, no. Ella puede ocupar las redes sociales de mí. Y peor. No. No, 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 Corneo. No importa de cómo fuerte o durante que piensas que tú estás estás, él se encuentre una manera de moverte la contra ti. ¿Y dónde va a se encontrarlo? Una iglesia llena de sus límites. No, 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 no. ¿No te preocupes por qué puede suceder en ahí? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oh, excelente Persiguiendo a Chifa Vamos, vamos, vamos Ah, tú vienes conmigo, ¿cierto? Sí, excelente No, Chifa ¿Cómo fue que resultaste ahí? ¿Qué son estos busters? Stamp Y estos son personajes reales Deben ser desarrolladores ¡Vamos! Ah, por aquí hay algo No, pensé que camino secreto No, no, no ¿Qué son los rugs aquí? Hmm, no sé si ¿Qué es tu historia? Estamos buscando una chica que tomó una de tus caras ¿Puedes ayudarnos a encontrarla? Depende ¿Qué quieres con esta chica? Sí, queremos salvar ¡Savar de la vida sin este chico! ¿Qué es lo que se llama? ¿Eh? Así, eso es lo que es, ¿eh? Bueno, tengo muchos clientes difícil de mantener a los todos ¿Esta chica? ¿Qué es lo que se ve? Bueno Está en buena forma Es una gran luchadora Es muy buena en su trabajo La chica que buscamos Pues La mejor explicación Para que Uno encuentre a otra persona Es por su apariencia física Aunque depende O sea, si la vio pelear o demás Pero yo creería que Esa es una gran luchadora ¿Es eso realmente importante? Espera un minuto ¿Tienes hablando de Tifa? Esa es ella Oh, parece que alguien tiene un poco de un crush No me gusta que rompe tu corazón Pero es estará un tiempo antes que se vea la luz de nuevo ¿Qué dices? Es una verdadera chica Corneo está ejecutando otra audición Y Tifa fue elegido como candidato ¿Una audición para qué? Para el título de la próxima Mrs. Corneo Ella es lo que le gusta todo se rechaza en un paquete Hablando de las chicas por tanto tiempo Sé su gusto mejor que mi propio Y considerando esos gustos Te puedo garantizar esto Ella no estará fuera de esa casa de alguna vez pronto Si ¿Dónde podemos encontrar este Don Corneo? ¿Qué te pones? ¿Tienes que ¿Tienes que levantar? ¿Qué te pones? ¿Tienes que levantarme? ¿Tienes que levantarme? ¿Tienes que levantarme? Vamos a entrar a hacer apuestas y vamos a entrar a montar Chocobos Interesante 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 Acá y por acá Pues está esto ¡Codicia! ¡Codicia! ¡Cola de Fenix! Valió la pena venir por acá Bueno Sir ya conociste a Tifa y pues tenemos que rescatarla es súper importante este lugar ¡Caú! ¡Caú! De hecho tengo varias preguntas, pero por favor... ¿Ítem? ¿Cómo está el mapa de este lugar? Uy, yo ya quiero... Uy, qué... ¡Oh, por Dios! ¡Ay, de ti me acuerdo! Ok, aquí hay tanto, pero tanto para hacer... Ok, ok, ¿por dónde comenzamos nuestra gran odisea del banco? ¡Wow, me encanta el look que le dieron a esto! Y es como lo que están haciendo en estas reinvenciones... Es algo similar, pero diferente... Yo solo quiero caminar y apreciar este lugar... Por allá hay materia... ¿Este no es como Chat? ¡Sí! ¡Ah, Chatly! ¡Oh, Chatly! ¿Puedo entrar acá? ¡Uh, vean este lugar de ti también, me acuerdo! ¿Ves el signo en frente? Todo lo que tengo es materia... ¿Tú qué tienes para mí que yo no posea ya? Amigo, yo ya tengo todo esto... ¡Buuu! ¡Chatly! ¡Oh, Chatly! ¡Oh, Chatly! Bueno, ya... Creo que por acá podemos llegar a él... ¡Ah! Más o menos... Más o menos... ¡Ah! ¡A lugar de perdición, Cloud! ¡No! Tenemos que encontrar a nuestra amiga... Y por acá, perfecto... ¿Tú, tú qué haces aquí? O sea, ¿los menores pueden entrar? ¿O cuántos años tienes tú? Eres como Seiya que tiene... No, mentira, Seiya tiene 12 pero se ve mayor... ¡Cloud! Voy a ir a donde sea que mi investigación me lleva... Pero el suceso de mis esfuerzos resta totalmente en ti... Tu asistencia sería mucho apreciada... ¡Comprar! ¿Qué tienes tú para mí? ¡Espera! ¿Tú no tienes nada nuevo? ¡Eso es decepcionante! ¡Oh, vamos Chatly! ¿Tienes alguna misión... De realidad virtual? ¡Solamente a Shiba! ¡Que pues ya la hicimos! ¡Ey, Chatly! ¡Eso es decepcionante! ¡Oh, vamos Chatly! ¿Tienes alguna misión... De realidad virtual? ¡Solamente a Shiba! ¡Ey, Chatly! ¡He registrado tu nuevo Summon Battle Intel Request! ¡Por favor! ¡Tienes una mirada! ¡Te necesito de derrotar a la Summon Entity! ¡Para que pueda completar la materia! ¡En información de batalla! ¡Ok! ¡Uy, Chocobo! ¡Ya hicimos esto! Biografías de... ¡Exacto! ¡Por eso tenemos que seguir escaneando! ¡Oh! ¡Me choca que no lo haya hecho con Reno! ¡No, no! ¡No me tenés con Reno! ¡Sí! ¡Con... ¡Con Brut! ¿El efecto aturdidor qué es esto? ¿Aumentar la dominificación de daño infligido hasta un 20%? ¿Analizando el aturdimiento? ¿Analizando el aturdimiento? ¿Verifique la aparición de comportamiento que se presume es una respuesta aguda a la estrés de las teorías que requieren la posibilidad de aprovechar el efecto de materia? ¡Espera! ¡No entiendo! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que analizar a alguien cuando esté aturdido? ¿Es eso? ¡Análisis de reenfoque! ¡La actividad del reenfoque resulta en una frecuencia acelerada de ataque! ¿Se podría aplicar este fenómeno a la materia para producir efectos similares? ¿En los aliados se requieren más datos en este campo? ¡Oh no! Solo tengo que activar reenfoque dos veces. Ok, esos son dos Limits Break con Eric. Vale. Aturdé 40 tipos de enemigos. Sí, eso pensé. Vale, pero tú tienes más cosas para nosotros, ¿no? Tengo que decirte que estoy agradecido por toda tu ayuda hasta ahora. ¡Lo he hecho! ¡He desarrollado una nueva materia! ¡Excelente! ¿Qué tienes para nosotros? ¡Materia de maestría de objetos! ¿Encremita la efectividad de los objetos usados en batalla? ¡Uh! Vale, tenemos eso y tenemos contra el Chocobo gordo. ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! La gente va a creer que estoy loco moviendo la espada de un lado a otro. ¡Uy! Vamos a ver cuánto me lleva a hacer esta batalla. ¡Miren esa ave! ¿Qué pasa si hago esto? ¡Oh! ¡Eres debe contra el fuego! ¡Uy! ¿Eso es un Moogle? ¡Qué coco más saludable! Espera un segundo. Vamos a hacer entonces habilidad y vamos a evaluar... ¡Wow! ¿Qué es eso? Ok, Chocobo gordo primero. ¡Uy! ¿Eso es un Thornberry? Una grata y regordeta invocación creada en realidad virtual. Es la manifestación del legendario Chocobo. Símbolo de fertilidad y buena fortuna que parece en muchos de los cuentos de hadas más famosos. La información táctica no está disponible. Creo que entonces tiene que ser eso, que cuando esté aturdido lo tengamos que analizar. Un juguete de peluche de origen desconocido invocado por no sé quién... ¡Uh! Ok, tengo una idea primero que todo. Erick, voy a necesitar que hagas un hechizo de Bio... ...contra el Chocobo. Oh, tiene resistencia contra eso. ¿Y eso es una tortuga? Tengo tantas preguntas. ¡Claude! ¡No, yo te iba a golpear! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, por favor! Ok, Erick, necesito que tú hagas un hechizo de... ¡Uh! ¿Regeneradora para Cloud? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Progreso, batalla, efecto aturdido, parte 4, no sé qué cosas... Ok, quiero saber si te aturdo y te puedo evaluar, Chocobo Gordo. ¿La información está...? No, ok, no, tal vez no era lo que yo pensaba. ¡Vamos! ¡Esto es para ti! ¡Un más golpe! ¡Wow! ¡Invocación y vamos a llamar a Shiva! ¡Excelente! Y Erick, yo creo que no estaría de más que hicieras una plegaria. ¡Oh! ¡No, de Cloud! ¡Uh, ju, ju! ¡Oh, por Dios, esa ave adorable! ¡Uy! ¡No tengo que subestimarla, no tengo que subestimarla! ¡Oh, ju, ju! ¡Oh, por Dios! Tal vez Ifit sea una mejor opción acá Por Dios Oh, ¿qué es eso? Uh, eso, eso, eso Eric, 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 necesito que Uy, ¿qué pasa si hacemos esto? Eh, al Chocobo gordo Y Eric, ¿tú necesito que hagas otra Plegaria? No creo que esté de más Espera, espera, espera Ay, me encanta este sistema de batalla Tal vez necesitaba Ir para esta batalla Golgo de diamante Técnica de yoga Excelente ¿Tú, eh? Vamos, vamos, vamos Y creo que tengo corte cruzado Perfecto Vamos, Clau Oh, perfecto Eric, Eric, necesito que tú hagas uno de De hecho, una habilidad Tal vez una tormenta hechicera Al Chocobo gordo ¡Clau! ¡Clau! ¡Vamos! ¡Cae! ¡Oh, por Dios, oh, por Dios, ¿qué está pasando? ¡Oh, por Dios, oh, por Dios, ¿qué está pasando? ¡Oh, sí, con todo el estilo y primer intento! ¡Esto es incontrovertible proof Que el universo tiene un sentido de humor Ahora que tienes un nuevo partner En Fat Chocobo Puedes trabajar juntos Para squash a Shinra como un bug ¡Excelente! ¡Excelente! Tenemos entonces esta misión realizada Comprar, pues Creo que ya tenemos todo en este momento Chatly Chatly, mi amigo, mi hermano Tenemos muchas cosas Y me pregunto Uh, 11 de 14 Me pregunto si era lo que yo pensaba No, esto es otra cosa No estoy seguro de qué significa esto Pero independientemente de ello Entonces voy a pasar unos momentos Ajustando la materia y demás Y ya regreso Muy bien, ya equipamos algunas cosas Me encanta mi bate Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Ok, es obvio A dónde tenemos que ir Pero solo quería recorrer Un poquito más este lugar No, me equivoqué de botón Es con Este de acá Solamente quiero ver Qué más posibilidades hay Como esto ¿Con quién tengo que hablar contigo? Vaquera Rayos, con esa voz Me regalaste un disco Gracias Una vez más Solamente me tiene asombrado El hecho de que cada uno De estos personajes Tenga como su propio diálogo Y mini historia Wow, ¿qué es esto? Acá no es el objetivo Sí No, no lo es Pero ¿Quién eres tú? Wow, grandes eventos Supergirls Lugar de perdición Nos vamos de acá ¿O no? No, no, no Sí, nos vamos de acá Oh, ¿qué es esto? ¿Una PC? No, un pequeño televisor No ve entero Ah, más o menos Bueno, que me recuerde Esto un poco A la película Kingslave Por allá, ¿cierto? Sí, por supuesto Que es por allá Wow, este lugar Se ve genial Johnny vagabundo ¿Tú no fuiste El que se escapó De Midgard De Midgard Del sector 7 Por ser bocón Tú eras una buena persona Solo que un poco tonto ¿Tú no fuiste? Ah, para entrar o no Para entrar Esa es la pregunta ¿Dónde está esta filosofía Cuando me torne ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes, ¿verdad? ¿Tú entiendes? 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 Dios mío No, no Yo lo hice, ¿no? ¿No? Ella continuó buscando a mí Para pedirme No dejarla Ese Erith es un personaje que aplicó para King of Fighters y no lo aceptaron. Y Ori ya tenía demasiados fans, así que no, lo rechazaron. Aún así me cae, no me cae mal, ¿saben? Espera, ¿eso contó como misión opcional como ya hecha? Miren esto, tenemos todo esto bien. Me encanta, me encanta. La gran pregunta es, ¿eso era todo? Me gusta que él sea como un tema recurrente y supongo que lo vamos a ver durante el juego. ¡Wow! ¿Ustedes conocen la teletransportación de los Yadurath? ¿Qué hay por acá? Depende de que tenga usted, señor. Ropa, uh, no, pensé que tendría... Bueno, depende, si tiene algo con estilo, tal vez. Y para equipar mi materia. No, de lo contrario, hasta luego. Ah, creo que nos retiramos de acá. Uh, ¿qué tiene usted, señor? Ah, ¿pilo sólido? Tiene ranura para tres... Materias, una poderosa gira y desata un golpe desde arriba. Implinge daño adicional a los enemigos aturdidos. Usa dos veces... Uh, utiliza dos ATBs. ¡Oh, tú eres hard edge! ¡Claro que eres hard edge! No sé por qué me costó trabajo o me llevo tiempo traducirlo. Es un poquito costosa, pero... Pero la quiero. Y tú tienes una cantidad de cosas que yo no tengo y están carísimas. Pendiente de renacimiento. Lea, no sé si compraré eso. Esto está un poco costoso. Y son mejoras a lo que ya tenemos. Claro, esto está buenísimo, pero está un poquito costoso. ¿Estado de veneno? Venom, venom. Invulnerable al estado del sueño. Vale, voy a tener presente esta tienda, señor. Aún no sé si cambiar mi bate. Aún no lo sé. Ok, ok. Tifa. Erwin, sígueme. Vale, es... Ay, solo por curiosidad quisiera saber si hay algún ítem secreto. Algo que... ¡Sí! Botella de éter. Excelente. Y por el otro lado... ¿Se imaginan que haya una cola de fénix o algo así? Tal vez no. Muy bien. Tal vez por acá. No, juego lineal. No hay problema por mí. Oh, por Dios. Allá está el nuevo Noctis. Ok, ok. ¿De qué se va a tratar esto, Nocto? No tan rápido, hermano. Vámonos. No hay necesidad de los chicos hermosos aquí. Estamos buscando a alguien. No hay necesidad de los chicos. No hay necesidad. Es una vez en el mercado. Sí. ¿De acuerdo? Así que la gente no puede simplemente caminar a la puerta de la puerta del don. Especialmente los hombres. ¿Cómo es yo, entonces? ¿Podrías entrar? Tal vez. Pero te esperas que no te lo hiciste. ¿Sabes, Leslie? Ella es muy hermosa. Hombre, pero hermosa. ¿Para lo que? Es muy hermoso. Es no es hermoso. Vamos, ¿verdad? ¿No nos ayudas? ¿Tienes alguna idea de lo que te estás haciendo? Erieth. Seriosamente, Les, ella no es tan malo. Con un poco de trabajo, supongo que ella va limpiar realmente bien. Cloud, solicitando permiso para matar. Deniado. Si eres realmente seguro que quieres reunir en una audición, entonces necesitas obtener la aprobación oficial. ¿Y quién nos puede dar eso? El grupo. Los únicos en la ciudad que se consideran autoridades sobre Corneo's particular tastes. Primero, hay Chocobo Sam. Y luego hay Madame M en el parlor de masaje. Por último, hay Andréa Rodea. Son un montón de excéntricos, para decirlo malo. Y debes saber que no recomiendan solo ninguna chica estúpida para venir a matar. Hmm. Duly noted. Gracias por la información. Llegamos pronto. Me pregunto quién es el actor de voz para Leslie. Crea muy chistoso si en serio llega a ser como Ray Chase, que es la voz de Noctis en inglés. Si eres hellbent en entrar, entonces no te preocupes el trio. Vale, pero entonces son tres misiones por separado, ¿cierto? Historia principal, el trio. Digle di, digle di, trio, trio, trio. Sí. Tres puntos diferentes. Madame M. Y Sam. Creo que... Tal vez no sé si fui yo, pero... Siento que pronunciaron otra cosa cuando estaban diciendo este nombre. Tal vez no alcancé a leer bien. Ok, yo digo que vamos primero por el más cercano. Erith, por cierto, gracias por tu apoyo. Erith, ¿estás seguro de esto? Si tienes alguna idea mejor... No realmente. Así que es así. Tifa ha sido invitada a la ciudad de Don. Pero para ganar este privilegio, debes primero ganar la aprobación de uno de los trio. ¿Verdad? Quiero decir, ahora sé lo que tengo que hacer para salvarla. Estás fuerte, Tifa. Help es en el camino. Johnny viene, baby. No es el más cercano en la shed, ¿es él? No. A mí simplemente me gusta ver a Erith hablando con Cloud. Y es como esto. Lo que más me gusta de todos estos juegos, y de los personajes que pues a mí me parecen geniales y demás, ya sea de Square Enix o de Capcom, es... ellos hablando entre ellos. ¡Codiencia! ¿Saben a quién me recuerda ese Johnny, que curiosamente también comparte el mismo nombre? El de Metal Gear Solid 4. Aquí va, para ser un poco más específico. Creo que tengo que ir hacia la derecha, si no estoy mal. Sí, vamos en orden a ver cómo se desenvuelve esto. ¡Uh! ¿Por acá? Pues yo sí quisiera. Sí, yo... Yo quiero, señor... Erith, podemos sentarnos acá y comer un rato. No es perativa. Sifa? Loveless Genesis And you ¿Por donde era? ¿Por acá? Sí ¿Qué pensaste? Estúpido, estúpido, estúpido ¡Crawl into a hole and die! Ok, este... Me pregunto si no hubiéramos hablado con él al comienzo Si estaría en todas estas escenas Pero me gusta como no lo estamos encontrando así espontáneamente Y no fue como una escena ni nada ¿Como que... Simplemente lo encontramos? You should have known better, always go with your gut You should have said heads You should have known better, always go with your gut ¿Con las tripas que clase de traducción es esa? You should have said heads Not you two again Tony once I'll tell you a thousand times I've got nothing for you Now scram Wait, here's out, you're one of the trio, right? I want you to get me into the audition Huh? Pretty please Why not? Really? Sure Next time an audition comes around I'll put your name in the hat Next time we'll be too late Can't you get me into this one? You want in now? No can do, sweetheart Hardy recommended Tifa And she's got this in the bag How can you be so sure Cornel will pick Tifa? You never know He might pick me Damn, you really do want in, don't you? Sure do Then, how's about we play for it? Call it, Missy Head or tail Tails Puedo elegir? Yes, right And I'll grant you your wish I guess wrong And you'll leave me in peace Vamos a decir cara Eso fue lo que nos enseñó Johnny Heads Tails You lose Hey, don't look so glum You're a pretty enough gal Just not quite Corneo's cup of tea But, if only the dawn will do Try convincing one of the other two That's why it's a trio And not just a meal Now skedaddle Wait Mind if I see that coin of yours? Trip coin I had a hunch That's cheating And that's the wall market way Lesson learned Still cheating Obtuviste una moneda de Sam Trampos o Sabandija Que... Me recuerda a alguien pero curiosamente no se a quien Ok Eric Somos como los Saiyajin Si nos golpean y nos apalean Regresamos siendo más fuertes Ya aprendimos que aquí el truco es hacer trampa Así que en la siguiente tal vez nosotros llevemos la delantera Jugaremos bajo las mismas reglas Pero eso será En el próximo capítulo ¡Oh sí!